Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy estamos en ceder a subida, como se pueden dar cuenta. Vamos a aprender a estacionar el carro entre estos dos, o sea, en paralelo, pero en subida. ¿Listo? Es una situación que obviamente mucha gente ni quiera se atreve a hacer porque dice le va a pegar al carro atrás, le va a pegar al carro adelante, le va a ir para atrás, me va a pitar todo el mundo. Entonces el día de hoy les voy a resolver esa duda. Entonces, empecemos. Bueno, esto es muy sencillo, si lo practican y eso se vuelve sencillo. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Es la combinación de los siguientes factores que les voy a decir, que yo esos videos los voy a dejar abajo. ¿Cómo arrancar en una subida de para adelante? ¿Cómo arrancar en una subida en reversa? También podría ser. ¿Y cómo estacionarse? Esos tres videos los voy a dejar en la descripción de este video. ¿Listo? Para que los miren y los analicen. Este video es esa combinación. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo es el ejercicio. Pues para arrancar, si quieren sacamos un poquito el embrague. Ya estamos, como vamos a arrancar en esta subida, sacamos un poquito el embrague hasta que el tacómetro baje ahí bajo. Entonces lo dejamos pausado ahí. Esperen que fue pasando un carro ya. Saco freno, acelero y pues voy soltando clutch. Hago pausita en el punto de contacto. ¿Listo? El primer punto es mirar el espacio que tenemos disponible. Entonces miramos hacia adelante. Miramos hacia atrás. Vemos que cabamos perfectamente. Pues no es holgado el espacio, pero se cabe, se cabe. La idea es que no sea tan fácil tampoco la parqueada. Pues para mostrarles el ejemplo. Entonces, primer paso. Pues la táctica del triangulito que yo les mostré una vez en un video. Que arriba se los voy a dejar. Entonces vuelvo y dejo bajar el tacómetro como les mostré ahorita. Voy al acelerador antes de soltar y listo. Entonces, primer punto de referencia. Entonces vamos llegando ahí, subo, 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 subo hasta que la... Ahí. Ahí. Que el bombillo quede en el triángulo. Primer paso. Segundo paso. Enganchamos R. Reversa. Tum, tum, tum. Aquí tengo clutch y perno puestos, ¿no? Entonces, R. Y ahora, entonces giramos todo el volante hacia la derecha. Luego de eso, empezamos a vigilar el espejo opuesto donde nos vamos a estacionar. O sea, aquí miramos. Y lo empezamos a dejar caer. Como estamos en subida, pues hacia atrás se nos va solo. Entonces, con solo irle soltando el freno con el clutch adentro o el neutro, como quieran. Lo van soltando hasta que se vea el carro de atrás completo. O sea, ahí. Ahí ya se ve toda la tropa atrás. Miren. ¿Sí ven? Se ve por el espejo el carro de atrás. Enderezamos el volante dos vueltas. Una y dos. Vamos a hacer la táctica de la chapa. La táctica de la chapa, bueno. Revisen el video. Revisen el... Aquí arriba les voy a dejar ese video. Pues para que logren conectar la chapa con el andén. ¿Listo? Por ahí. Y ahí llegamos y le giramos toda la dirección hacia el lado. Hacia el lado opuesto. Y si quieren podemos seguir mirando el andén. Y ahí quedamos. ¿Listo? Si por X o Y motivo el carro les llega a quedar... O sea, no alcanza a quedar totalmente derecho. Quedar... O sea, el carro no alcanza a quedar derecho. Y se va contra el andén primero. Entonces le giramos toda la dirección hacia el otro lado. Y nos subimos un poquito. ¿Cómo? Pues con la misma táctica. Sacamos el embrague. Hasta que... El tacómetro baje. Ahí. Ahí ya podemos soltar el freno. Suelto el frenito. Y nos adelantamos ese poquito. Y listo. Si te gustó este útil y corto tutorial de manejo, regálame un like. Recuerden también comentar aquí abajo, bueno, qué duda quieren que les resuelva. Esta era una duda que muchos tenían. Y también díganme en los comentarios y denle like a este video. Si ustedes quieren que yo haga un video de cómo salir de entre dos carros que estén pegados en una subida. Bueno, sí que estén cerquita. Así como ahorita me tocó, pero saliendo de ahí. Nos vemos en un próximo video. Bye.